Amigos, viendo las misias pero viajeras ¡Hola Luis! ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! Amigos, ¡Feliz Navidad! Estamos en diciembre y esta es mi voz de diciembre es una voz ronca porque soy enferma Esta es mi voz Les cuento Empezó diciembre pedí vacaciones, creo que no me las van a dar Bueno, la cosa es de que vamos a hablar hoy o vamos a mostrarles mi experiencia con un seguro privado Es decir, de los 5 años que tenemos viviendo este señor y yo acá nunca hemos contado con un seguro privado, ¿cierto? Bueno, el de salud No, ese es público Claro, como tal, no Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando comencé a trabajar yo estoy bajo planilla y cuando empecé a trabajar simplemente tenía ese seguro de salud ¿Pero qué pasa? Una vez, yo me sentía mal y llamé para solicitar una cita y lo que me dijeron fue como que tipo había cita para dentro de un mes una cosa así que si yo necesitaba algo tenía que ser por emergencia algo así y en realidad lo que yo me sentía no era como para ir a emergencias por lo tanto, lo dejé pasar pero ahora debe ser como un mes y algo nos dieron la opción en el trabajo de tener una EPS EPS, ¿no? No sé EPS, sí, una EPS y si no, lo corrijo Bueno EPS que es un seguro con pacífico ya, es con pacífico la cosa es que yo creo que no me he curado por completo de la gripe siempre estamos como que el Luis y yo en ese tira y agarre con este malestar de gripe cuando no es él soy yo cuando no soy yo soy yo o soy yo o soy es él pero mayormente ¿quién es? yo que yo con este malestar siempre me despierto en las mañanas full vomitando con este malestar en la garganta este y es chimbo estar así ahorita que llegó el verano quiero estar bien y llamé para atención de médico en casa la cosa es que la cita me la vieron para mañana de 7 y media 8 y media de la noche pero en la tarde me llamaron para hacer una ¿cómo se dice eso? para cambiarlo pero una reprogramación de citas y la cual va a ser hoy día entonces vamos a ver qué tal dice que me incluye la consulta lo que tengo que pagar son 55 soles pero me incluye exámenes y medicinas así que vamos a ver qué tal ahorita tengo malestar de gripe en la garganta congestión de asano un poco en las noches bueno me tranco horrible que Luis se asusta entonces nada yo dije vamos a llamar al médico porque Luis estaba como que vete con el médico que no te gusta ir con el médico no te gusta ir con el médico pero yo creo que yo no sé yo soy gran mayor la mayoría para las personas no les gusta ir al médico yo no soy la excepción a eso señores vamos a esperar que venga el médico mientras tanto miren esta niña de acá este es su lugar favorito ella se apoderó de nuestra cama por completo entonces ahora la niña este vive aquí en la cama vamos a acomodar un poquito la cama ahí les voy echando chisme mientras que espero que llegue el médico está llegando dijeron que era de 9 a 10 de la noche y son las 10 de la noche y recién está llegando ya Luis fue a buscarlo bueno acaba de irse el médico o sea vino literal menos de 10 minutos bueno me chequeo la presión esto de que respira exhala estas cosas y me uy son las 10 de la noche ya tengo 32 estoy vieja me mando ambrosol alergisú te saben que las letras de los médicos son ilegibles alergisú paracetamol y una prueba covid para que me la vayan a hacer entonces esto dice que me lo van a mandar me lo mandan a domicilio el día de mañana igual que me van a llamar para hacérmelo de la prueba la prueba covid y diagnóstico no sé algo como que está covid no sé qué algo luna 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 viene que niña miren luna luna está yo miren está chiquitita pero todavía nos enteramos hablando de todo esto nos enteramos que luna tiene nació el 9 de septiembre de septiembre así que este 9 cumple 3 meses la niña ya quiero verla grande y le dice estás loca porque la quieres ver grande no sé pero ya yo quiero ver lunita grande así toda chino de mujer enorme ah bueno esta es la le encanta jugar en el harinero ni siquiera es que va a hacer algo ustedes la vengan en el harinero pero ni siquiera es que va a hacer algo es que ella está jugando 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 señor tu opinión de la visita médica a domicilio primera vez en la visita creo que no dura ni cinco minutos si le estaba diciendo que pero mañana nos va a enviar esto si yo le pregunté me dijo que un motorizado se va a comunicar con nosotros el motorizado ya va a traer los medicamentos ya sabe cuáles son los dos y todo y luego el laboratorio también se va a comunicar contigo para ver tu disponibilidad para hacerte una prueba el médico se fue tan rápido que a mí yo dije bueno pero como es esto porque a mí me habían dicho que tenía que cancelar 55 soles y o sea me dijeron que cómo le iba a pagar efectivo transferencia tarjeta le dije en tarjeta y el médico se fue así corriendo lo que pasa es que no se le cancela al médico se le cancela el transporte del médico otro un muchacho está afuera en su carro el médico solamente claro él va y hace pero el que cobra me imagino que es algún empleado del seguro tenia el POS tenia el POS aceptan ya apesado bueno está bien esperaremos mañana mañana le seguiremos contando cuando nos traigan las medicinas para contarles toda la experiencia no miren sabes que aproveché de acá a Luna le hemos comprado esto esto es para pasearla no pasearla sino que a veces la llevamos para donde Neymar y y para trasladarla y ahora la niña no quiere salir de aquí mírala Luna ahora Luna quieres estar metida allí jugando te encierra entonces te voy a encerrar te voy a encerrar chao Luna chao chao ay no estoy demasiado enamorada de esta tarde Dios mío Dios mío Luna miren Luna es una cosa seria buenos días buenos días gente Luna este a veces cuando yo no le abro la puerta del cuarto ella agarra y se desespera y para llorando 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 ahorita fue así bueno ahorita fue así Luna estaba llora que llora porque yo no la había les cuento que son las que son las 9 y me acaban de traer la medicina de lo del seguro acá viene sana viene con QR mi dirección tal no vamos a ver acá que está llegando en lo que el doctor me recetó pero que bien que te lo traigan súper temprano el ambrosol un ambrosol y alérgica pero bueno acá han metido las pastillas alérgicas y el paracetamol que el doctor me ha recomendado el día de ayer según la receta a ver tengo que tomarme el ambrosol por 7 días y el 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 alérgical por 5 días paracetamol por 10 una tableta cada por 3 días eso es cada 3 días bien bien rapidito en la mañana vamos bien ya luego le seguiremos contando porque falta que hoy en día porque anoche me llegó el mensaje de que hoy en día me vienen a hacer la prueba COVID de descarte así que estoy esperando que de nuevo a la de la noche se contacten conmigo para hacerme la prueba bueno lo hice a buscar los señores de la prueba COVID senior y vamos a cerrar aquí a cerrar aquí porque luna se pone bueno lo bueno es que todo ha sido súper temprano o sea a las 8 y algo antes de las 9 me acaban trayendo mis medicinas y ahorita está llegando hice unas 11 y media de la prueba COVID todo ha sido súper rápido lo que me da chance de que me digan es lo que si tengo COVID o no tengo COVID y bueno tengo que hacer unas cosas tengo que llevar al alumno al veterinario aprovecharla que le pongan sus vacunas y todo eso como yo me puedo colocar mi colonos para empezar a ir a la prueba oooooh acá sí manucrado sí sí ¡Dente completo está de mi firma por la pregada! ok es una obra de consentimiento o por la vez hace la prueba Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escarada. Enfermarse es costoso. Así que pagar tu seguro es un alivio. Por lo menos que te pase algo. Por lo menos el que yo tengo creo que me cubre un millón y medio de soles. Es una buena opción. De verdad. Así que nada. Si ustedes no lo tienen aún. Pueden pensar. Si hay muchas aseguradoras. Hay un montón que casi que te ofrecen. Una te ofrece un poquito más que el otro dependiendo como tipo los teléfonos. Una te dice te ofrezco esto y tú le dices mira pero que ella me está ofreciendo esto que me ofreces más aparte. Siempre va a ser así con todo. Y nada amigos. Vamos a llevar ahora a Luna más tardecita al veterinario para que le ponga sus vacunas, sus primeras vacunas y que nos diga por qué está haciendo diarreita. Eso me preocupa un poquito y ahí le voy contando. Luna. Es momento de ir al veterinario. Vamos, vamos. Luna no quiere pararse. Amigos, oficialmente es momento de llevar a Luna a su primera cita de veterinario. Y estábamos viendo los videos de las mises pero viajeras en su viaje de... ¿Dónde? ¿De dónde? Corea. De Corea. Del sur. Y ya Luis me dijo. ¿Qué Luis me dice? Que no son mises. Ya el mises quedó nada más el nombre. Luis me dice ya renuncia a tu trabajo. Vamos a dedicarnos a viajar, 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 viajar. Bueno, Luna ya basta. Luna comió. Bueno, los sábados acostumbro darle a Luna lo que son patecitos para que ella coma algo diferente y no siempre coma lo mismo. Bien, vamos a llevarla en su bolsa que le compró su papá para llevarla. Y aquí vamos, a que le ponga su vacuna y la revise. ¿Luna? Oh no amor. Ya a Luna la hemos traído al veterinario. Ahorita hay que la revise. Mi amor. Mi amor. Bueno, hemos llegado a la veterinaria que se llama PES Life. Aquí en San Isidro. Y hay unos poquetes. Le van a poner consulta, más vacunas, más todo. Lo van a revisar todas. Pero está un poquito nerviosa porque no se acostumbra a andar en la moto. Vamos a esperar a que el médico la revise y nos diga cómo está la niña. Vamos. Luis, estás viendo regalo de Navidad de Luna. Un rascador grande. No, pero seguramente no le gusta, porque ya las cosas que son así... A ella lo que le encanta son los cables. Cosas muy compradas, muy fabricadas, no le gustan. Y hasta que rompa ahí. Vamos a sacar bien. 1, 2, 2, 3 y 7. ¿Has seguido? Sí, ¿ha esto va aする? Sí, ¿cobido, vola? Sí. ¡Vamos! Bueno, llegó la hora de la verdad, Lunita, te van a vacunar. El doctor dice que la ve bien, a pesar de que la van a desparasitar, pero la van a inyectar. Se ha doler más de ella. Sí, sí. Yo voy a hacer a la mamá que no voy a dar una hora porque me va a doler más a mí que a ella. No, 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 no. No, 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 no. Tenés que pincharte otra vez si estoy muy bien mucho. Sí, ya está, listo, se pongo. ¿Cómo se pongo? ¿Cuánto pesa? Un kilo. Un kilo, si no es un kilo, ¿ves? Exacto, un kilo. No, no, no se peló mi peso. Un kilo y se quita. Luna pesa un kilito ya. ¿Está bien su peso para su edad? Sí. ¿O está bajita de peso? Está bien. Está bien, la contextura está muy buena. No está flaca. No, no, no. Es que los gatos no son gruesos. Ya, entonces, hasta que al que hacen una edad adecuada... Es que se vengan. Amigos, siempre tengo la mala costumbre de no despedir los videos. Y Luis Alejandro me lo recuerda siempre. Y cuando lo estoy editando es que me doy cuenta que no termino de despedir los videos. Amigos, este video ha culminado. Espero que te haya gustado la experiencia del seguro y la experiencia de la primera vacuna de luna. Que nos acompañes. Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete. Sígueme en Instagram. En Instagram siempre para... Ahora mi Instagram es de luna. Lo voy a cambiar el nombre. Ahora no se va a llamar Paucebeo, se va a llamar Lunacebeo será. Todo mi Instagram es de luna. Así que gracias por ver este video. Nos estamos viendo en uno próximo porque espero subir más videos en este mes. Es navideño. Para bueno, compartir un poquito más contigo ya que estaba un poco desaparecida por chamba. Así que espero más videitos. Nos estamos viendo. Un beso.